El Coro Voces Yumú, integrado por niños del municipio de Ixtenco, presentó su agenda de actividades, pues a través del ITC se presentará en diferentes municipios del Estado. Además, participarán en eventos nacionales e internacionales, como la Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo en Michoacán, informó el director de Relaciones Institucionales del Coro, Eloy Romero Vázquez. Pero en esta ocasión tenemos el alto honor de poder participar en este evento que se va a llevar a cabo en Morelia, Michoacán, los días 12, 13 y 14 de octubre. En tanto, dos madres de familia asistirán al Foro Internacional de Mujeres Indígenas en Guatemala el 26 y 27 de septiembre, para formar parte de la reunión con líderes y activistas de derechos humanos, refirió Anita Vázquez Durán, presidenta del Comité de Padres de Familia. Tenemos una invitación a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Además, hace una alianza con el Foro Internacional de las Mujeres Indígenas. Esta invitación llega al coro, ya que quien conforma el grupo de padres de familia, en la mayoría somos mujeres, mujeres que cada uno de nosotros nos gusta, nos interesa el poder ser líderes en el presente y en el futuro, del cual estas organizaciones hacen una invitación a dos mamis para que participen a través de una convocatoria. En esta convocatoria se nos hace la invitación para hacer un intercambio intercultural para prevalecer lo que son los derechos humanos, lo que es la agronomía y la alimentación. Dijo que el principal objetivo de esta organización es crear líderes indígenas que definan los derechos humanos y sobre todo la alimentación. Cabe mencionar que el coro de niños también acudirá al Festival Nacional de las Artes Julio Torri, que tendrá como sede Coahuila del 25 al 28 de octubre. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.